¿Qué tal Pelistories? Bienvenidos a un nuevo video, comencemos. Mitología nórdica, la serpiente del mundo, Jormungan, de Midgar. Jormungan, también conocido como la serpiente del mundo o la serpiente de Midgar, es un personaje de ficción de Marvel Comics, personaje basado en la serpiente de Midgar, siendo una de las criaturas más impresionantes de la mitología nórdica. Jormungan es hijo de Loki, Jormungan es hermano de la diosa de la muerte Hela, y del lobo Fenrir. Los dioses de Asgard, por medio de sus poderes, anticipan todo el caos que traerá Jormungan. El rey de los dioses, Odín, lanza a Jormungan al enorme océano de Midgar. Al pasar del tiempo, Jormungan incrementa su tamaño cada vez más. Su tamaño será tal que rodeará a todo el mundo. Jormungan, al completar todo el reino de Midgar con su enorme tamaño, Jormungan encontró su propia cola. Mordiéndose a sí misma, con toda su fuerza. Jormungan, al desplazarse por el océano, causaba terror y ocasionaba gigantescas olas que hundían a los barcos. Jormungan está destinada a pelear con los dioses junto a su padre durante el Ragnarok. Jormungan tuvo un encuentro con Thor, el dios del trueno, que en ese momento estaba con Ymir para ver quién era mejor pescador. Thor tomó a la serpiente de Midgar y le enfrentó sin ningún temor. Cuando Thor iba a golpear a Jormungan con su martillo, Ymir cortó la cadena que sostenía a Jormungan. Jormungan escapó, pero sabía que se volvería a encontrar a Thor en el Ragnarok. Durante la batalla del Ragnarok, la serpiente del mundo encontró a Thor en el campo de batalla. La batalla entre Thor y Jormungan paralizó al mundo. Thor, el campeón de los dioses, destrozó la cabeza de Jormungan, acabando con su vida. Pero debido al golpe tan brutal que Thor le proporciona a Jormungan, las bolsas del veneno de Jormungan estallaron y Thor fue envenenado. Thor gritó de dolor, dando unos últimos pasos para después desplomarse en el campo de batalla del Ragnarok. Y así Jormungan cumplió con su misión a costa de su vida. Bueno Pelistories, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Denle like, compártanlo, suscríbanse y nos vemos después con un video nuevo. Hasta pronto.